mitos y realidades de las finanzas personales mito no puedo comprar seguro realidad hay algunos seguros que no puedo dejar de adquirir ejemplo muy sencillo el del automóvil tuviste la culpa del percance el seguro se encarga de pagarle a la parte ofendida te robaron el auto el seguro del automóvil cubre si no todo una gran parte de ese patrimonio tan necesario para nuestra vida de área recuerda hay seguros que no puedo dejar de adquirir tu amigo octavio ballesteros